Cada día es único e irrepetible, la vida es maravillosa, ama, ríe y sobre todo nunca deje de soñar. Una célebre cita de Santa Teresa de Calcuta abría la cuarta gala de la discapacidad, que como cada año organiza el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad y la Concejalía de Acción Social. Una gala que como ejemplo de inclusión era conducida por Miriam, usuaria de la Asociación Salud Mental Ciudad Real. Yo creo que a pesar de los prejuicios de las personas con discapacidad todos merecemos una oportunidad. La portavoz del equipo de gobierno Sara Martínez fue la encargada de exponer ante un antiguo casino lleno las medidas en accesibilidad instaladas en el último año en la ciudad, con especial interés de los pictogramas en los pabellones deportivos para personas con diversidad funcional. Es importante celebrar este día, es importante reunirnos para seguir manteniendo vivo ese fin o esa lucha diaria que todos tenemos que tener en mente y por la que todos tenemos que trabajar, que es eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas, psíquicas, sensoriales. El Patronato de Personas con Discapacidad distinguía con dos premios a quienes trabajan por la inclusión. En esta ocasión la categoría individual fue a parar a Ascensión Ayala, cofundadora del Centro Down Caminar, además de firme luchadora por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Muy agradecida por darnos este premio, pero esto lo merecen todas las madres que trabajamos con la asociación y por Caminar, y se lo agradezco a todos muchísimo. En la categoría institucional, el Colegio de Educación Especial Puerta de Santa María obtenía su premio a más de 35 años de trabajo, inclusión e igualdad de todos los que conforman la familia del Puerta de Santa María. Yo recojo este premio, pero es un premio a todos y cada uno de los que forman el Puerta de Santa María, tanto profesionales como alumnos, que al fin y al cabo son los que día a día nos animan a seguir trabajando por las personas con capacidades diferentes, a inventarnos cosas nuevas cada día y seguir intentando poquito a poco aportar nuestro granito de arena para que su vida sea un poco más fácil. Para la concejala de Acción Social Matilde Hinojosa, la discapacidad debe salir a la calle para que seamos capaces, asegura, de ponernos en la piel del otro. Hoy tenemos también otro objetivo, como os decía, por un lado homenajear, pero por otro, también sacar la discapacidad a la calle o como alguna persona que conozco prefiere llamarla la diversidad funcional, ¿verdad Ciri? Porque además no le falta razón, porque todos y todas somos diferentes, porque todos y todas somos capaces de hacer muy bien, muy bien algunas cosas, pero totalmente incapaces de hacer otras. El cuarteto Barenbart fue el encargado de poner la nota de humor en esta cuarta gala de la discapacidad ya con olor a Navidad.